Celta y Real Cedeas se enfrentaron en Balaidios, minuto de silencio por la reciente muerte del que fuera presidente del Celta, Rodrigo Arpones Alonso. Aquí cabezazo de David Silva, que se impone a toda la zaga del Celta, incluido Rubén que recuperaba titularidad y con la cabeza para el 0-1. Hoy arzaba la trancas y barrancas, insiste Rubén el palo y finalmente casi con la rodilla, con el muslo, acaba marcando Hoy Arzabal. Porto detecta las dudas de Murillo, recupera, le entrega ese pase hacia William José que no llevaba ni un solo gol en la liga de momento. Sentido altruista de Porto, ahí le mete el pase y remata a placer William José. Imparable la Real Sociedad de Imanol, William José que remató de cabeza, Rubén que recuperaba la titularidad, Celucía, penalti de Robin Lenormand. Toca balón pero se lleva por delante a Bryce, lo iba a lanzar Yago Aspas y a transformar Aspas. Hombre récord en toda la historia del Celta, el máximo goleador en primera división, 105 coles con el que habéis visto. Otro contragolpe y repetimos, balón de Porto para William José para el 1-4. De nuevo la asistencia, de nuevo los mismos protagonistas y William José que celebra aquí, le muestra los tacos Fontana a un rival y va a ser expulsado en el añadido. Al final, Celta 1, Real Sociedad 4.